Los candidatos tienen que reunir las siguientes características, ser gente sumamente honorable, ahora sí que aprueba de todo, gente muy recta, gente apartidista, gente muy conocedora de la materia electoral e intachables, muy trabajadores y con mucha capacidad para estar dentro del instituto. Yo quiero decirles que he pertenecido y pertenecía a un cuerpo colegiado durante 25 años y quiero decirles que los controles se dan entre los mismos integrantes del cuerpo colegiado, ¿por qué? Porque es la argumentación sólida lo que te da la, digamos, la validez y la autonomía y la independencia de tus criterios. Así que si me dicen, por ejemplo, que los ministros de la Suprema Corte, ellos tienen sus propias regulaciones internas, ¿en base a qué? A su argumentación. Y es lo mismo con los consejeros del INE. Los consejeros del INE para decidir una situación determinada, lo único más importante es cómo argumentan, cómo motivan y cómo fundamentan. No hay injerencia del Ejecutivo, no es como en otros tiempos.